Cerca de 18.000 personas acudieron al recinto memorial este 2 de noviembre para estar junto a sus seres queridos que ya partieron de este mundo. En el tradicional Día de Muertos, la dirección de este lugar organizó actividades para sumarse a la conmemoración de los difuntos. Carlos Pineda Aro, director general del recinto memorial, señaló que este domingo se celebró una misa especial para explicar, desde la visión católica, el verdadero significado del Día de Muertos, además de que al término de la celebración ecurástica, los asistentes recibieron un globo como obsequio y una tarjeta. En esta debían anotar el nombre de la persona que ya no está entre los vivos a quienes quisieran enviarles un mensaje o petición. Las tarjetas fueron atadas a los globos y luego soltadas al aire para que se elevaran al cielo. Además, por cuarta ocasión se colocó un altar de muertos, en esta ocasión correspondió al estado de Guanajuato, por lo que se realizó una investigación histórica para realizar la mejor decoración. Puntualizó que el recinto sigue en proceso de crecimiento y actualmente solo está ocupado el 40% de la superficie con la que se cuenta, por lo que es una buena opción para las familias tabasqueñas, dado que ya no queda espacio en la mayoría de los panteones municipales. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.